FM 89.1 Radio Universidad Y algo que sucede también en este tiempo es que la gente regala flores, mucha gente regala plantas la gente empieza a plantar, empieza también a cultivar esto de, te dan más ganas de si tenés un jardín si tenés un espacio verde en tu casa pasar más tiempo ahí cuando viene el tiempo lindo y vamos a estar hablando, Mauro, acerca de huertas orgánicas de huertas caseras tenemos en línea a Raquel Insaurralde ella es integrante de la Asociación Civil Cirujas de González Catán y la saludamos Raquel, ¿cómo está? Feliz primavera, buenas tardes Muchas gracias, buenas tardes Feliz primavera para todos desde Ciruja desde acá, desde La Granja ahí recibiendo la primavera con el canto de los pajaritos Qué lindo, eso sí es recibir la primavera bueno, afortunadamente acá en la universidad con las palmeras, con los árboles y con todas las flores que hay hay muchísimos pájaros, hay literal un cotorrerío porque hay un árbol gigante que fue tomado por cotorritas y así que se escuchan, ahí hay teros, tenemos de todo la verdad que es muy lindo tener la universidad así florida y con espacio verde Raquel, yo sé que se cultiva todo el año que hay un montón de plantitas que podemos plantar de acuerdo a la época del año pero esta es la época en la que más gente quiere pasar tiempo al aire libre en su espacio verde, en su jardín, en su parquecito, en el balcón, donde sea y a veces surge esto de qué puedo plantar, ¿qué es lo que se planta en esta época? Bueno, la primavera es como la huerta pintada de colores como decimos con los niños y los niños sí, es la época en la que tenemos más variedad de hortalizas, de hoja, de fruto la huerta, la que decimos la chácara fina, la chácara gruesa es la mayor cantidad de semillas que podemos cultivar en la primavera estamos entrando, ahí cuidándonos de un septiembre que no cae con helada estamos con todos los plantines listos para pasar a campo resguardados en el invernadero y muchos están sembrando les contamos que acá en la granja, bueno, es uno de los lugares donde las familias se acercan a buscar las semillas, a buscar plantines a donde muchos otros se acercan a traer semillas y otras variedades que no son comunes para comenzar la huerta ¿qué podemos sembrar en primavera, verano? podemos sembrar todas las variedades más de primavera entendiendo que ya estamos, yo mirando acá, teniendo la huerta delante de que tenemos todo florecido ya en septiembre todo lo de invierno se nos ha florecido y ahí esperando para rotar para pensar a dónde armamos la tomatera a dónde ponemos la chacra ¿qué podemos sembrar? lechuga todo lo de hoja que sembramos también en el invierno algunas variedades no son las mismas semillas que sembramos en verano porque en invierno tenemos semillas adaptadas al frío y en verano tenemos quizás las mismas variedades pero también que soportan el calor que no hace falta taparlas, cubrirlas, ni nada de eso como la lechuga, la selga, la zanahoria el rabanito que son variedades la zanahoria y rabanito son variedades de siembra directa también el perejil, bueno, esas variedades un poco de hoja la rúcula también la podemos sembrar todo el año hoy me llamaban y preguntaban si podían seguir cultivando repollo y algunos los seguimos haciendo todo el año pero mayormente lo hacemos en invierno y después todo lo que ya conocemos que es el tomate, el morrón, la berenjena la variedad de zapallos que son muchas el zapallito de tronco, el anco bueno, tenemos gente que tiene espacio de tierra y familias que no la tienen que pueden hacer en terraza, en balcón en huertas colgantes que la hacen en envases descartables como verán en la página de Ciruca siempre publicamos mucho de eso Sí, contanos cuál es la página Raquel y contanos bien qué es la asociación para que la gente sepa cuando vos nos decís nosotros acá en este espacio quiénes son Asociación Civil Cirujas Bueno, la página que tenemos se llama Cirujas Asociación Civil con solo poner me gusta ya pueden ser parte y poder mirar, escribir, hacer consultas y Cirujas Asociación Civil somos una organización de la matanza que nos dedicamos a la agricultura familiar a la producción agroecológica en la granja no usamos fertilizantes, pesticidas todo lo que producimos es de forma agroecológica producimos sobre suelo, producimos en maceta producimos en invernaderos, producimos el compost en el cual también hacemos producciones organopónicas con un gran porcentaje de compo para que los argentinos puedan nacer con más fertilidad y para que el suelo también se pueda fertilizar eso es un poco de lo que hacemos estamos a 10 del arranque de la diplomatura de agroecología que va a comenzar acá, entre otras cosas bueno, todas las actividades se desarrollan en el marco de la agroecología de poder cuidar el medio ambiente de poder producir nuestros alimentos el viernes arrancamos con el primer taller después de la larga pandemia de valor agregado en origen presencial con las familias de la comunidad que se estarán acercando para poder elaborar un dulce bien primaveral una mermelada mixta, multifrutal que vamos a hacer con las familias así que bueno, un poco estamos en eso bueno, ahora nos vas a contar un poquito más acerca de la diplomatura y demás lo vamos a incorporar aquí a la charla que lo estamos dejando plantado hablando de la huerta a Mauro Jardón que está desde casa porque está ahí con una lesión en la rodilla así que nos está acompañando igual Mauro, te escuchamos Hola Raquel, ¿cómo le va? Buenas tardes Hola, buenas tardes Un gusto Tengo un montón de preguntas con respecto a huerta estuve mirando, ahora que estoy en casa por una lesión como comentaba María estuve mirando bien a dónde da el sol digo, ¿cuán importante es? me gustaría que nos explique más allá de todo lo que nos dijiste de cuáles son las variedades que se pueden plantar en primavera qué importancia tiene el sol y el riego o cómo distribuirlo para que tenga un buen sol si tiene que ser todo el día a mediodía y en cuanto al riego también nos gustaría que nos des algunos consejos en cuanto a horarios a cantidad y todo lo que podamos tener porque obviamente más allá de plantar después hay que mantener ese cultivo para que llegue al final sí, tal cual bueno, a ver pensando que a veces tenemos poca agua y a veces tenemos un poco más pero pensando en la escasez de agua que por ahí le pasa a muchas familias en el caso del tomate el tomate puede ser el morró y la berenjera pero más que nada el tomate si nosotros podemos hacer el cultivo por surco entonces podemos almacenar de agua los surcos para que se mantenga la humedad tenemos un tenemos una variedad como es la lechuga con respecto a la sombra que la lechuga si la ponemos a pleno sol sufre un poco más entonces tratamos de que la lechuga la podamos producir con una media sombra que tenga mitad sol y mitad sombra si por ahí tenemos árboles secos árboles cerca y podemos producir la lechuga vamos a tener vamos a tener mejores lechugas porque en el verano tenemos mucha calor eso mayormente ¿no es la de hoja más o menos igual o de media sombra o solo la lechuga? no yo diría solo la lechuga solo la lechuga porque es un poco más delicada con respecto a las verduras de hoja como puede ser tener perejil tener acelga si tienen un balcón una terraza tranquilamente pueden producir la acelga en una mesa de cultivo en un recipiente en un cajón todo depende de la raíz y del espacio que tenga la raíz el riego es muy importante siempre recuerden yo siempre se los digo a las familias siempre recuerden que cuando siembren porque los pajaritos siempre están y a veces pasa que las familias dicen no siembro más porque siempre que siembro no tengo buena mano nunca van a ser y muchas veces pasa que sembramos y los pajaritos se llevan la semilla entonces después que sembramos y tapamos cubrimos con pasto cosa que podamos regar sobre el pasto cubierto para que con el agua no golpeemos la siembra no lavemos la siembra y también para que los pequeños pajaritos que a veces andan no se lleven la semilla una vez que brota destapamos y el riego siempre en lluvia y cuando regamos plantines tener mucho cuidado con el riego siempre regar a pie al pie al pie de la raíz al pie de la raíz un riego suave un riego lento que no golpee los plantines pequeños muchas veces vamos inventando regaderas con pequeños envases para que el goteo del riego sea lento para cuidar los primeros plantines hasta que van creciendo el riego en las diferentes etapas la huerta nos va enseñando nos va enseñando en esto como cuidar como cuidar las plantas a veces no sabemos si tenemos que regar todos los días si tenemos que regar dos o tres veces en el día o cuantas veces a la semana si nosotros tenemos que regar un invernadero es obvio que si tenemos 30 grados aquí en el invernadero vamos a tener 60 nos pasa a nosotros que en el invernadero tenemos que regar tres veces al día afuera del campo no es lo mismo nosotros nos damos cuenta cuando el plantín o las plantas que tenemos tienen humedad cuando necesitan riego no es cederlas de agua porque también las excedemos de agua y la la cantidad excesiva de humedad puede poder las plantas entonces controlar el riego nos pasa mucho en la huerta bueno en la huerta se riega cuando estos días que hizo mucho calor a la mañana temprano y también en pleno verano se riega a la tardecita es importante el riego también planteamos un poco a los huerteros que como regamos cuando trasplantamos a esta hora del día no trasplantaríamos mojaríamos bien la tierra a la tardecita para ponerlo a la mañana tempranito para que la raíz no sufra el calor de la tierra bueno son pequeñas cosas que son importantes a la hora de regar o de poner un plantín en la tierra y de cuidar la semilla que importante María todo lo que todo lo que dice Raquel porque hay muchas veces que los que no estamos habituados a hacer huertas o a vivir en este tipo de situación no sabemos es tirar una semilla a regar y hay muchas cosas que son importantes acá no me daban no me daban la mano para tomar nota pero una clase espectacular que nos dio Raquel en cuanto a Río y salió mucho la frase te vas dando cuenta y me parece que tiene que ver con eso con animarse y ir encontrándole la vuelta más allá de obviamente capacitarse leer pero eso me parece que el primer paso es animarse y no sé si me corrija Raquel si le ha pasado esto con muchos de la gente que se acerca a la asociación civil para conocer más en detalle me imagino que mucho como decía ella no no tengo mano y es animarte y bueno empezar a hacerlo y en algún momento va a salir ¿no? Sí eso es importante eso es importante yo creo que hay mucha información virtual que circula en los medios que es un aprendizaje igualmente cualquier consulta pueden escribir a la página de cirujas nosotros respondemos siempre y todos los que quieran venir a buscar semillas a sacarse dudas bueno está comenzando la temporada ¿Ustedes están dentro del programa Pro Huerta Raquel? Estamos dentro del programa Pro Huerta y estamos trabajando articuladamente con el Pro Huerta con el municipio de La Matanza con el programa Huertas Matanseas y hay diferentes puntos de entrega en La Matanza de semillas cirujas históricas sigue entregando semillas y estamos entregando en la granja la semilla de Pro Huerta y también la semilla de Huertas Matanseras con Huertas Matanseras tenemos un kit para huertos más pequeños y con la semilla de Pro Huerta para huertas un poquito más grande y también trabajamos con algo de semilla granel fracionamos porque sabemos que la demanda siempre es grande de las familias que hacen huerta y para poder llegar a todos así que hay un curso de capacitación hay algo que me parece muy importante del Pro Huerta Raquel del programa y me imagino que ustedes también se manejan de esta manera porque con todos los que hemos charlado nos dicen lo mismo que es esto de que no no es entregar las semillas simplemente sino que esta capacitación o todos estos consejos que le está diciendo Raquel se ven aplicados en una clase para los que reciben esas semillas que no te la dan si vos no haces la clase para saber cómo se siembra es así si nosotros invitamos a quienes quieran a quienes quieran capacitarse lo sumamos a grupos le vamos compartiendo los diferentes links de la página o a donde a donde se van proyectando los diferentes talleres virtuales el Pro Huerta ya hizo el segundo taller virtual de Huerta Agroecológica en conjunto con el municipio que fueron firmados acá en Cirujas que ya están publicados en la página del INTA AMBA y también en la página de Huertas Matanceras y también en la página de Cirujas así que está circulando está circulando por los medios de comunicación para que todos aquellos que quieran acceder a una capacitación la puedan tener en principio virtual y en muchos casos seguramente se retomarán las capacitaciones presenciales en este tiempo sí, ahora con estas flexibilizaciones quizás tengamos esta suerte Raquel es importante esto porque para la gente que no tiene conocimiento el intentarlo en hacerlo así por lo menos para comenzar intuitivamente puede resultar frustrante si la cosa no funciona a veces por desconocimiento creemos que vamos a poder y la verdad que a veces si eso no pasa podemos desilusionarnos y decir bueno yo no sirvo para esto cuando en realidad lo que hace falta es el conocimiento después sí se va sucediendo esto intuitivamente esto que vos decías te das cuenta cuando ya tenés un poquito de experiencia pero al principio es importante esto que vos decías capacitarse saber qué plantar en qué momento dónde acá hay una pregunta que nos llega al 153-8850-891 Mariana es quien consulta nos dice dónde puede la gente pedir semillas o pedir plantines nos dice bueno nosotros estamos en González Catán pero hay la gente que está más cerca de San Justo está la huerta de Santos Vega nosotros como hay otros lugares en la Ferrera y otros lugares nosotros estamos en González Catán en la avenida de la Salle 2570 de lunes a viernes de 8 y 7 horas entregando semillas y también estamos entregando plantines estamos entregando plantines a aquellas familias que las necesiten estamos vendiendo plantines para otro tipo para quienes quieran comprar y también acompañamos algunos proyectos comunitarios de algunas instituciones perfecto entonces es acercarse contarles qué es lo que necesitan qué es lo que quieren hacer y ahí intercambiar experiencias y conocimientos que a veces a mí me pasaba hace mucho tiempo con el tema de no que no quiero tocar la tierra y demás y una vez estaban haciendo un trasplante me dieron para tener una planta en la mano así sacada para volver a poner en tierra y es extraña la sensación de tener esa vida en las manos hay una sensación de energía un tanto movilizante así que lo recomiendo pese a que nos cuesta a veces meter la mano en la tierra quienes somos bichos ahí como muy de muy de asfalto y de ciudad y la verdad es que es una una experiencia muy linda ustedes que están en contacto con eso todos los días quizás ya no se dan cuenta de eso pero es maravilloso sí nosotros les planteamos a la familia siempre que no es problema no tener tierra en cualquier recipiente en cualquier envase descartable en un cajón en lo que tengan pueden armar una pequeña huerta no tiene que ver con el espacio sino con con las ganas y con lo que queremos hacer y si tenemos un bidón lo cortamos en medio y ponemos perejil y podemos comer nuestros alimentos esa es un poco la lógica de que podamos animarnos a comer nuestros alimentos agroecológicos sanos y saludables que nos permitan seguir alimentando de lo que nosotros producimos totalmente y a quienes no se animan que cuenten en sus barrios y demás con gente que sí se anima y que pueda encarar quizás algún pequeño emprendimiento Raquel muchísimas gracias por esta charla y te decimos nuevamente muy feliz comienzo de la primavera bueno muchas gracias un gran abrazo para todos allí pasaba a Raquel Insaurralde integrante de la asociación civil cirujas que queda en González Catán que invitaba allí a los vecinos y vecinas a acercarse quienes necesiten plantines semillas y demás hablábamos un poquito sobre huerta orgánica capacitaciones y demás que ofrece esta asociación civil la pueden encontrar en facebook como cirujas asociación civil allí está y ahí pueden tener información también desde la universidad nacional de la matanza radio universidad ipm 89 1 siempre cerca